¿Qué tal gente linda? ¿Cómo les va? Acá estamos desde el interior de la OMA. Nos metemos adentro. En el corazón de la OMA estamos ahora trabajando, haciéndole algunos ajustes. Estuvimos cambiando una tubuladora para que acelere mejor porque tenía un poquito de juego. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que se acelera mucho y no entran bien los cambios. La mecánica de diésel trabaja con pocas vueltas para poder hacer el cambio y al quedar acelerado no pasaban los cambios. Así que bueno se cambió esta pieza que casualmente la teníamos y ahora hay que hacer algunos ajustes nada más para que trabaje mejor la aceleración. Así que preparando todo para qué? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 26 de agosto. Así que estamos ahí como les prometimos, al día, al día. Este video lo van a ver el domingo, si hoy es 26. El 28. Así que aquí estamos y como estamos en vivo y como estamos al día mostrándoles ahí el día a día, les tenemos que contar dónde estamos. Sí, te vamos a contar dónde estamos porque la cámara apunta hacia aquí y para allá está nuestra casa, que como bien habíamos dicho, porque eso es ver de verdad, nosotros no mentimos señores y les comentamos de que íbamos a estar yendo y viniendo, o sea que íbamos a hacer feria a unos kilómetros, volver de vuelta porque hasta fin de año más o menos vamos a estar en esa movida. Y sí, volvimos, por eso no nos habíamos ido muy lejos y habíamos estado en Luján y Navarro porque teníamos cosas que hacer acá. Sí, había cosas pendientes de las cuales una importante era llegar a Buenos Aires porque logramos alquilar el departamento. Bien, acá tiramos papelitos, hacemos efectos de aplausos. Efectos de aplausos. No, porque para nosotros era súper importante resolver ese asunto. Se había puesto muchísima energía. Sí, 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 puso mucha energía y mucho tiempo también. Tenemos inquilino, ya se firmó todos los papeles, ya se acompañó la mudanza del muchachito que está viviendo en casa. Exactamente. Y bueno, cuando ustedes estén viendo esto a las 6 de la tarde del domingo. Si Santa Rosa lo permite. Si Santa Rosa lo permite porque tiene un ambiente, o sea, estamos con unos 20 y pico de grados, cosa inusual en Buenos Aires en invierno, en pleno agosto. Pero bueno, la tormenta de Santa Rosa o se está anunciando o... O pasa de largo. O calentamiento global. O pasa de largo. O calentamiento global. Cuestión es que si no llueve... Este domingo vamos a estar haciendo feria en una zona acá cerquita, muy cerca de Palomar. Sí, un lugar al que fuimos hace bastante tiempo y nos había gustado mucho y después siempre quisimos participar un poco más activamente de la movida. Pero bueno, la vida, pasaban cosas y no teníamos tiempo. Ahora sí, es una de las pocas zonas naturales que quedan metidas en el medio del conurbano acá, entre Palomar, Urlingam, 3 de febrero. Y bueno, vamos a ir a... A ver de qué se trata la reserva que ellos están planteando hacer en estos pulmones verdes que quedan, que están rodeados de ciudad, con mucha presión. Es una movida bastante parecida a la que ya vieron antes en la Reserva Municipal de Luján. Es una reserva que quedó ahí estancada, donde es municipal ahora y tiene sus internas. La diferencia... No, la diferencia es que la de Luján es reserva natural. Exacto. Y esto es un grupo de gente que está peleando para que una zona que está bastante... Vulnerable. Vulnerable, sea declarada como reserva. Se llama Isla Verde el proyecto. Y bueno, ojalá el domingo, aparte de la feria, bueno, se hacen actividades de conciencia ambiental. Y teléfono... Listo. Después lo llamamos, señor. Actividades de concientización ambiental. Y seguramente va a haber charlas lindas que, bueno, después en otro video se lo mostramos porque nosotros vamos a estar ahí el domingo mientras ustedes ven el video. Así que si no estamos en el vivo, sepan a entender por qué es. Vamos a estar seguramente... Si tenemos buena señal... Buena señal y está tranquilo, vamos a tratar de estar. Pero si no es porque estamos presentes ahí. Exacto. ¿Qué otra cosita? Otra cosita. Bueno, no se olviden que seguramente el domingo que viene va a haber un video muy interesante sobre una cooperativa. Sí, nos quedó pendiente material muy interesante que trajimos de Navarro, de esta cooperativa que trabaja en esencia y en todos los sentidos con la sustentabilidad, porque van desde lo ecológico, pero también poniéndole mucho énfasis a la pata social y económica de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad, si es solo ambiental, no se sustenta en el tiempo. Necesita que la parte social y económica esté comprometida también. Pero bueno, eso se lo vamos a contar el domingo que viene. Exacto. Y ahora vos a arreglar esto. Ahora yo a terminar de acomodar acá para que ayer era mejor y empezar a vaciar un poco atrás para dejar listo todo para el domingo. Y yo a bordar, tejer, pintar. Abrir la puerta para ir a jugar. Ay, sí. No, estará ahí, suscríbanse. Eso. Deben a la campanita. Ya saben cómo se hace para el cafecito. Acuérdense que es importante. La gente no saluda. Un seguidor, un seguidor acá al vecino que nos sigue todos los videos. Víctor, te vamos a mandar un saludo grande porque pasaste por ahí atrás. Pasaste recién. Así que, como decimos siempre, no se olviden de compartir este video con toda esa gente que por ahí le interesa la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Y el viajar. El viajar que va todo de la mano. Y bueno, lo del cafecito ya saben, hemos dejado varias veces el tema del video para que puedan colaborar con un litro de gasoil para la UMA. Así que, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Somos componentes de lo eterno. Somos parte de un mismo cielo. Tendremos el instinto de pararnos cuando caigan correteando nuestros sueños. Somos funcionales mientras tanto. Somos lucecitas de colores. Tendremos aquel gesto de alumbrarnos cuando apaguen tu mirada. Mil razones. Somos caminaz, camino. Con varios paisajes de testigos. Somos esas voces de la mente. Somos lo que hacemos constantemente para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos los viajeros. Somos los viajeros en el tiempo, dando lucha contra aquel infierno. Somos esas voces de la mente. Somos lo que hacemos constantemente. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La vida, la vida, la vida es un momento de comunicación constante con todos los momentos Lo que hagas hoy tendrá que ver con ayer y con mañana Lo que hagas mañana tendrá que ver con hoy Confianza Lanzarse al vacío y aprender a volar Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Somos lo que hacemos aqui Gracias por ver el video.